Música Queríamos disfrutar del maravilloso mar Caribe, así que vinimos al mejor lugar. Escuba Porto Veloma, ¿acompañan? Música Y Panamá no es solo ciudad, compra, sino también hay sol, playa y mar. Queríamos hacer actividades acuáticas y nos dijimos que el mejor lugar era Escuba Panamá. Estamos con Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Cuéntanos las actividades que podemos realizar aquí. Muy bien, aquí en Escuba Panamá, Escuba Porto Veloma, nos destacamos a dictar cursos de buceo, pero también llevamos al buzo profesional a hacer sus inmersiones. Es un sitio que muchas personas consideran como si fuera una piscina, pero en mar abierto. Música También tenemos lo que es kayak, discover scuba, también tenemos snorkeling, un arrecife muy bonito del área y protegido. Y también contamos con una isla privada para las personas que desean pasar su día en playa. Y también dos playas públicas que se les puede llevar a las personas. Música Y también contamos con seis cabañas, cuatro de un piso, dos de dos niveles y tenemos también cinco habitaciones. Muchísimas gracias, Cristian. Y nosotros vamos a ver todas las actividades, vamos a realizarlas. Cómo no, con mucho gusto. Música Música